Penándome quedaría cautivo de tu mirada Vaya inocencia al pensar que te quitaría el sueño Camino en la oscuridad, tentado por ser tu dueño Así me veré la trampa de amor en tus ojos negros Al otro lado va ¿Quién sabe por qué capricho? Yo pienso en tus ojos negros Tan dulce pero mejino siempre me miran de lejos ¿Quién sabe por qué capricho? Yo pienso en tus ojos negros Por más que intente escapar, ya tarde me tiene preso Aunque me quiera olvidar, me atrapan tus ojos negros Por ello me quedaría toda la vida sufriendo Es como un lazo el amor que aprieta los sentimientos Te hace sentir el dolor, mirándote deja ciego Así me veré la trampa de amor en tus ojos negros Ayúdeme usted compadre pa' gritar un mi bachile La tierra de los orzales y de los rojos papihues Con su cordillera blanca Pucha que es linda mi tierra No hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela No hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela Chile, Chile mío, como te querré Que si por vos me pidiera, la vida te la daré Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí me permito, te dejo, echo un copimo en mi corazón Afírmese en las espuelas y eche la manta pa'l lado Y mándese aquí una cueca de zapamor y palaón Que canten con las guitarras Hasta los auses y orones Que en Chile no lloran aire, porque hay puros corazones Que en Chile no lloran aire, porque hay puros corazones Chile, Chile mío, como te querré Que si por vos me pidiera, la vida te la daré Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí me permito, te dejo, echo un copimo en mi corazón Cuentar que me gusta todo lo que de Chile proviene Me deleita y apasiona todo lo que Chile tiene Bendita naturaleza, divinidad que confiere La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres La hidalguía de sus mujeres Viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, chilenos yo soy Lo repiten sin cesar A Chile quiero, chilenos yo soy Lo repiten sin cesar Ríos, montes y praderas A Chile quiero, chilenos yo soy La cordillera y el mar A Chile quiero, chilenos yo soy Viva Chile, viva Chile Tierra generosa de casta sencilla Vivo enamorado de tus maravillas Chile, Chile, te llevo en el corazón Así es mi Chile, señores La tierra de mis amores Su cordialidad se expande Sobre la cima del Andes Es el corazón de Chile Como una alegre guitarra Como un cantar de esperanzas Y un corazón sin amarras Por eso mi canto suena Como una copla encendida Cuando le canto a mi tierra Mi dulce patria querida Cuando le canto a mi tierra Mi dulce patria querida Viva Chile, viva Chile A Chile quiero, chilenos yo soy Lo repiten sin cesar Lo repiten sin cesar A Chile quiero, chilenos yo soy Lo repiten sin cesar Ríos, montes y fraderas A Chile quiero, chilenos yo soy La cordillera y el mar A Chile quiero, chilenos yo soy Viva Chile, viva Chile Tierra generosa de casta sencilla Viva Chile, chilenos yo soy Chile, chilenos yo soy Así es mi Chile Señores La tierra de mis amores Su colonialidad se expande sobre la cima del Andes ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Si vas para Chile Te ruego que pases por donde vive mi amada Es una casita muy linda y chiquita Que está en las faldas de un cerro enclamada La adornan las marras La cruza un estero Al frente hay un sauce que llora, que llora porque yo la quiero Si vas para Chile te ruego viajero Le digas a ella que de amor me muero Pero no pretenden que yo, que lo crie de potrillo Clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó Déjenlo, déjenlo lo más bastar No rechacen mi consejo Que yo lo voy a enterrar cuando se muera No rechacen mi consejo En ella se miran siempre Los ojos de mi morena ¡Vaya agüita de mi tierra! Que corres limpia Que corres limpia Chile, Chile, Chile Chile, Chile Cómo te querré, que si por vos me pidiera, la vida te la daré Chile, Chile lindo, lindo como un sol Aquí me invito, te dejo, he hecho un cobivo en mi corazón El pueblito se llama Las Condes Y está junto a los cerdos y al cielo Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada Es una casita, muy linda y chiquita, que está en las faldas de un cerro enclamada La adornan las marras, la cruza un estero Al frente hay un sauce que llora, que llora, porque yo la quiero Si vas para Chile, te ruego viajero Le digas a ella, que de amor me muero No pretenden que yo, que lo críe de potrillo Lave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó Déjenlo, déjenlo más pastar, no rechacen mi consejo Que yo, que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viento Hay agüita de mi tierra Que corres limpia y serena Hay agüita de mi tierra Que corres limpia y serena En ella se miran siempre Los ojos de la tierra